En el alambre, Joana de Gaviestro, siempre bien informada, bien guapa, bien maquillada y bien peinada. Héctor Vargas también, todo un dandy el muchacho y con muchísima información siempre. Como debe de ser, ¿verdad? Exactamente. Y yo digo, qué difícil debe ser separarte de alguien cuando todavía lo amas, hablando de relaciones amorosas. Y es lo que le está ocurriendo a Susana Zabaleta. Ella pues terminó su relación con Roberto Pizano porque él es más joven que ella. Ella no le quiere quitar la oportunidad de tener una familia, de ser papá, porque ella dice, ser mamá para mí es lo mejor que me ha pasado, pero todavía lo quiere. Y yo creo que va a haber reconciliación. Ojalá que sí, porque cuando hay amor, hay amor. Esto nos dijo. Sincera como siempre, Susana Zabaleta confesó cómo le ha sentado a la soltería. Y aclaró que tras su rompimiento con Roberto Pizano, hace ya algunos meses, no ha sido fácil para ella resignarse a la soledad. Estoy solita, pero no estoy solita. Yo creo que, les decía yo, yo tuve cinco años maravillosos, increíbles con Pizano y lo amo y me fascina que esté haciendo lo que está haciendo. Pero creo que también estar solo implica conocer más gente y ver nuevas posibilidades y otras formas de amar y eso está padrísimo. A la guapa actriz le ha costado trabajo no tener el cariño y el apapacho de una pareja. Extraño todos los días, todos los días, los besos y los arrumacos de Pizano, todos los días. Pero yo creo que había que hacer lo que había que hacer y eso también está padre. También admiro esa parte de mí, está bien. Susana dejó abierta la posibilidad de regresar con el actor, pero el tiempo será quien le dé la razón por el momento se refugia en el amor de sus hijos. Y Elizabeth es mi maestra, siempre es de, ay mamá, ya, ya. Yo ok, ok. Yo creo que más bien hay que decirle, go and see my love. Ve a ver el camino andado que yo ya anduve. La actriz ya se encuentra lista para regresar a los sets de filmación, pues la próxima semana inicia el rodaje de la segunda versión de la cinta Sexo, Poder y Lágrimas. Al rato tengo aquí una última lectura después de los ensayos y pues son 20 años después de Sexo, Poder y Lágrimas, entonces pues vienen nuestros hijos, la historia de nuestros hijos cruzada con nuestras historias. 20 años después está increíble. La que estuvo a punto de formar parte de la famosa película fue su hija Elizabeth, quien rechazó participar porque decidió irse a estudiar a Londres. Fíjate que me ofrecieron que fuera mi hija Elizabeth, pero Elizabeth quisiera casting. Pero Elizabeth estaba a punto de irse a Londres y dije, hombre, ¿cómo crees? O sea, primero estudiar, mi hija, ¿no? Y ella me dijo, no, yo me quiero ir a estudiar. Entonces, pues va a estar allá tres años y va a regresar a los 23 años, va a estar muy bien y va a saber lo que tiene que saber y enfrentar de la vida y del mundo de la actuación, que es muy difícil. Soy Amar Argueta, sigue, sale el sol. Bien dicen, si amas a alguien, déjalo libre o comes. Sí, así es, pero yo no creo. Yo creo que si los dos se aman y los dos quieren y hay amor ahí, todavía hay esa llama encendida, pues que regrese. Pero si a él ya le entró el gusanito de tal vez querer tener una familia y es algo con lo que no compaginas con tu pareja, pues tienes que decir, o sea, tienes que ver tus prioridades. Está difícil. Sí. Está difícil. Y como dices, sí es de admirarse la decisión que tomó Susana, porque eso también habla del cariño y del amor que tiene por él. Y de la madurez de los dos, ¿no? Correcto. Insisto, porque es difícil, es difícil. Yo ya quiero ver sexo, pudrir y lágrimas dos. Ya dijeron que Demián Bichir no va a estar, obviamente, porque el personaje muere. Al final, si no la han visto, lo siento. Digo, ya todo el mundo la vio 20 años después, pero que sí va a estar un Bichir, ¿será Bruno? Yo creo que Bruno, porque ya ves que Odisea ahorita está en la dama de negro, pero le preguntamos, digo que de cine no hay planes, yo creo que es Bruno. Vamos a ver. Vamos a investigar también. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!